Muy buenas motelos y moteras que me seguís desde mi canal de youtube, soy Zopzeta y en este caso os traigo un vídeo para intentar concienciar un poco más a la gente que lleva moto y tal, digamos en tramos de ciudad para el uso diario, etc. De que a todos nos hace falta un mínimo de protección para el día a día. Como ya sabréis ahora se acerca el verano y con ello pues suben las temperaturas, etc. y bueno por un factor o por otro la gente suele dejar la mayoría de la protección en casa y salir con la moto con el uso mínimo de protecciones. Y es que mucha gente, sobre todo aquellos que usan la moto para el día a día en el uso de motocicleta para ciudad, ya sea moto grande, moto pequeña o scooter, optan por el uso de un casco, digamos quitamultas, el típico casco jet que lleva todo abierto. Como por ejemplo este caso de motocicleta para el uso de motocicleta para el uso mínimo de protección en casa. Como podéis ver es un casco que bueno es muy aireado, tú te lo puedes poner y pues os dará pues una sensación de como si no llevárais nada, ¿no? Y bueno hay mucha gente que consta por este tipo de cascos, de usar este tipo de cascos y sin guantes, ¿de acuerdo? A ver, sinceramente, esto es un casco quitamultas, sí va bien porque te vas más cómodo digamos, bueno más aireado, ¿no? Irás ligeramente más ventilado y más fresquito, pero yo creo y mucha gente la verdad es que creemos que no protege insuficiente, ¿no? Porque bueno a la hora de la verdad si te caes digamos que toda la zona frontal de la mandíbula queda al descubierto y eso es un peligro demasiado grande, creo yo. Ahora me estoy dando mucha cuenta de ello, ¿por qué? Porque bueno tengo una novia que es enfermera, así como varios conocidos que son enfermeros y pues me han comentado de que hay multitud de caídas en moto por ciudad y que debido al uso de estos cascos se hacen un daño digamos exagerado, ¿no? Muchos van al hospital con heridas graves que si hubieran usado un casco tipo integral como este no le hubiera pasado. Entonces bueno como ya os digo que esto es un vídeo para intentar concienciar un poquito más a la gente de la necesidad de esta protección digamos extra comparada al uso de un casco así Bueno voy a explicar pues los pros y los contras que podríamos encontrar en el uso de este tipo de cascos y no llevar ningún tipo de protección extra Bueno, primeramente quiero decir que con este vídeo no quiero que nadie se sienta ofendido, simplemente compartir mis opiniones sobre estos temas de protección en ciudad Y nada, sin que a nadie le siente mal, ¿no? Si alguien tiene una opinión diferente pues yo pediría que primero vea el vídeo, vea exactamente qué es lo que comento y qué es lo que os quiero explicar Y una vez visto pues nada, que haga una crítica constructiva o que comente lo que sea, ya sea abajo o si lo he compartido por algún sitio que lo comente ahí mismo, ¿de acuerdo? Bueno vamos a empezar con los pros digamos de llevar este tipo de cascos, ¿no? Bueno, empecemos por los pros de llevar este tipo de cascos El pro de llevar este tipo de cascos pues la verdad es que sería mayormente el hecho de ir un poco más ventilado y pasar así pues algo menos de calor en verano, ¿no? Como podéis ver pues nada, te entra el aire por aquí delante, ¿no? Y bueno, hay un flujo de aire pues mucho mayor al de un casco integral Bueno, ahora pasaremos ya a lo que serían los contras, ¿no? El contra de este casco es que cualquier impacto que tengas frontal, ¿no? Que te pueda dar en la barbilla, pues va a darte directamente en lo que viene siendo en toda la boca, ¿no? Entonces claro, sufrirás todo lo que es el trauma directamente sobre la boca Y si cayeras y rozaras, pues sufrirías toda la quemadura Además de que, bueno, esto es una pantalla, la pantalla sí nos protege del aire Pero nos protegerá muy levemente de cualquier tipo de golpe Por lo que tiene una protección bastante insuficiente ante una posible caída Bueno, ahora vamos a hablar de los pros y los contras del casco integral, ¿no? A ver, en cuanto a los contras prácticamente sería que quizás tenga un precio elevado al casco jet Que pesa algo más Y que el flujo de aire es algo inferior Si bien es cierto que si abrimos las entradas tenemos un flujo de aire bastante decente Sobre todo cuando estamos en marcha ¿De acuerdo? Los pros mayormente es la protección Es un casco que, como veis Tiene todo el frontal tapado Por lo que nos protege de cualquier golpe que podamos recibir en la mandíbula Además de tener una estructura mucho más rígida en general que un casco jet Puedes tener en cuenta que aunque muchos de vosotros os penséis No, bueno, yo cojo la moto y la cojo, nada, 10 minutillos, voy en ciudad y es muy complicado que me caiga A ver, es cierto que no nos vamos a caer todos los días Pero puede ser que algún día, por suerte o por desgracia Peguemos un resbalón o nos empuje lo que sea Y ya sea culpa nuestra o no, pues vayamos al suelo ¿Vale? Partiendo de allí Hemos de pensar para qué son los cascos Los cascos son para protegernos Entonces, yo creo que más vale ir pasando un poquito más de calor Y estar bien protegido Que no, con la mandíbula al aire Y arriesgarnos a cualquier tipo de golpe en la boca ¿Vale? Si bien es cierto que muchos de vosotros pensáis No, yo no me voy a caer en mi ciudad cogiendo la moto ahora 5 minutillos, tal y cual Quiero que sepáis primeramente Que 2 de cada 3 accidentes Bueno, ocurridos en moto Suelen ser en ciudad 2 de cada 3, es decir, más de la mitad Muchos de vosotros también pensáis No, bueno, si me caigo en ciudad A ver, voy poco a poco, ¿no? Pocas veces supero los 50 km por hora A ver, eso en muchos casos es cierto En otros no tanto Pero bueno, tenéis que tener en cuenta Que aproximadamente una caída A unos 40 km por hora Si tenéis la mala suerte de chocar contra lo que fuera Sería más o menos Como caer desde 10 metros de altura ¿Vale? Entonces, bueno, tenéis que tener en cuenta Que sería una hostia bastante importante Y que preferiríais estar seguramente Mejor protegidos Que con esto ¿Vale? Bueno, luego ya Aparte del tema del casco Que como creo que he comentado Habéis podido comprobar Que es bastante más eficaz A la hora de protegeros Un casco integral Que un casco jet Y por eso lo recomiendo ¿No? Está el tema de los guantes Hay mucha gente Que va por la ciudad sin guantes ¿No? Y bueno En el casco del casco Aún teníais un poco la excusa del calor Pero en el casco de los guantes Ya no tanto, ¿no? Y tampoco tenéis la excusa del precio Y es que Por unos 10 euros aproximadamente Podéis tener unos guantes ventilados Que a la vez Os ofrecerán una protección mínima Contra la abrasión Que sin llevarnos No los tendríais, ¿no? Como podéis ver Estos son unos guantes Como los que os estoy comentando No son ni de marca ni de nada Pero bueno En el caso de que os cayerais Tenéis un poco de protección Contra la abrasión del asfalto Si os diérais algún golpe Tenéis protección en los nudillos Y bueno Y hacen esa función De proteger mínimamente ¿No? Ante una caída Y es que aunque os cayerais nada Ya a ir en carretera y demás Pues soles llevar ya algo así, ¿no? Un poco más de piel Unos guantes ya con un poco más de protección Y que resisten más también lo que es la abrasión Pero bueno Si esto nos hace falta Como mínimo esto No está de más Luego ya llegaríamos al tema de la chaqueta Hay mucha gente Hay mucha gente que es un poco reacia Al hecho de ponerse una chaqueta para ir en moto Otros que no tanto A ver Hay chaquetas como por ejemplo esta Que son prácticamente de rejilla Exceptuando los codos El hombro, etcétera ¿Vale? Que como veis Deja pasar mucho el aire No os da casi calor Y os protege ante cualquier tipo de caída lateral ¿No? La verdad es que yo creo que está bastante bien Pero bueno Eso ya sí que es cierto Que hay mucha gente que chaqueta Así que no hay forma de que se la ponga ¿No? Yo la verdad es que os la recomiendo Pero bueno Eso ya es cada uno de vosotros Básicamente en este vídeo Lo que quería hacer el inciso es A eso, ¿no? A que la gente ya pase un poquito De lo que es ir Solo con esto ¿Vale? A ir con algo así ¿De acuerdo? Tenéis que tener en cuenta Que ante cualquier posible caída Pasar de esto a esto Hace una gran diferencia Y ya si es con la chaqueta Ya es una diferencia abismal Yo he tenido muchos Bueno Por desgracia He tenido unos cuantos amigos Que se han caído, ¿no? Se han caído ya sea en ciudad O en carretera Y gracias al hecho de llevar Unos guantes El casco integral Y una chaquetita Se han salvado De más de una herida Bastante grave Sobre todo por el tema Del roce con el asfalto Entonces, bueno Partiendo de allí Pues yo os animaría A todos A que os equipéis mínimamente Para el uso de vuestra moto En ciudad Ya sea motocicleta O scooter Puesto que Aunque muchos no os lo creáis A la hora de la verdad Se caen incluso más scooters Que motocicletas Como conclusiones finales Podríamos decir que Aunque en un principio Puedes pensar Que no os vais a caer Que tal y cual Que con este casco Ya es suficiente Que os entrará el aire Y iréis más fresquitos Creo que vale la pena Tirar a un casco integral Si puede ser De gama media alta Mejor Y como mínimo Al uso de unos guantes Puesto que Si en algún momento Os cayérais Vale la pena Ir mínimamente equipados Y salvaros De alguna que otra Quemadura grave También teniendo en cuenta De que con el casco integral Cubrís toda la zona delantera De la mandíbula Evitando así Golpeárosla Con cualquier tipo de obstáculo Que podréis encontrar Si algún día os caéis Bueno nada Ahora solo queda Leer los comentarios Que me escribáis Ver a ver Que opina El resto de la gente Espero que la mayoría Opineis como yo Que vale la pena Un poco Priorizar lo que es La seguridad Ante digamos La frescura De ir un poco más fresquito En verano Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Como siempre Se agradecen los likes Y suscríbete ¿Ok? Bueno Que vaya bien Nos vemos en el próximo vídeo Gas